a la clínica? Porque me han apuñalado. ¿Y por qué te han apuñalado? Porque la vida de los homosexuales es así dura, difícil, ¿me entiendes? Porque tú en esta vida, los homosexuales en la calle, porque tu papá muchas veces no te acepta, te botan a la calle. ¿Y a ti te han botado a la calle? O sea, sí, mi mamí, al principio cuando te digo que no me aceptaba, cogió, me botó, ahí es que yo me dañé más, conocí a amigas travestis, me tiré al alcohol a vestirme de mujer, hacer todo lo malo que hacía de noche, ¿me entiendes? De la prostitución, robo y huevada. ¿Te acaba de robar también? Claro, pues mis amigas todas robamos y toda la payasada. Y lo más coraje me da, ¿sabes por qué no le roba a esos hombres? Porque su mujer está esperándolo en la casa, con la plata de la semana y es arte de magia, la marica se le lleva todo. ¿Y tú crees que le va a decir, mi amor, me robó un maricón porque me estaba mamando esto? No, él va a decir, uy, se me cayó, me robaron otros manos. Y es mentira, toda la marica se le llevó de la mensualidad. Imagínate los hijos de la escuela, ¿qué van a pagar tilin-tilin? Nada van a pagar. O sea, por eso uno lo hace, por cacheros y porque tiene su familia en la casa. Y ese es el problema. Una mujer, para que no se le vaya a su marido tilin-tilin, tiene que coger con placerlo, mamarle el este, darle chiquito. ¿Por qué? Porque busca lo que no hay en su casa, en la calle. Después, ¿qué dice la mujer? Uy, yo no le mamo el huevo. Qué asco, a mí me da asco eso. Yo le doy al chiquito. Uy, no, jamás yo muero virgen. ¿Qué hace el hombre? Como no lo complace, va, busca a los homosexuales, ¿me entiendes? Porque uno se destaca, ya sabes, haciendo el oral increíble y toda la cosa y uno sí nos duele chiquito. ¿Ah? En cambio a las mujeres, sí. Uy, que qué asco. Pero tú no le puedes nada más, pues solamente al chiquito. ¿Qué le va a dar a dos? Lengua, pues también. Tú sabes que en Europa tilin-tilin la más. Pues tú no sabes cómo son la vida en los hogares. No, yo te digo porque yo he vivido, nosotros tenemos vía doble que vivimos con mujeres y hombres, escuchamos de los amos. Por eso que yo te lo digo. Pero no todos son así. No, yo no todos. Por eso porque no puede ser 50-50. No toda la gente es mala, pero todo, todo así. Como te digo, hay gente que no es homofóbica, hay gente que sí lo es y son personas que en el fondo también son gays, ¿me entiendes? Son traumados con los homosexuales y por eso algunas amanecen muertas y todas las cosas, ¿me entiendes? Y yo estoy contra eso, que apostemos que sean todos iguales y compartan, sean buenas personas. No que porque tú eres gay, maricón, te discrimina. Mira, mira, iba a ser maricón. Mira, se te ríe. Y eso a nosotras nos afecta bastante. Te afecta como te hicimos. Sí, mira, la palabra cuando dice, mira, iba a ser maricón. A mí me duele. Pero la palabra correcta es la maricón o gay. Sí, o sea, pero a mí por lo particular, a mí me da coraje la palabra maricón. Te diga, ahí va ese gay, ese chico alternativo, ahí va ella, o no sé, pero esa palabra, ahí va a ser maricón. Suena como déspota feo, porque como ya te he dicho y te lo seguiré repitiendo. La lengua castiga, tilin, tilin. La lengua castiga, ¿eh? Sí, la lengua castiga. Como la vara que mide, será medido y te lo vuelvo a decir. Yo quiero que eso cambie. ¿Cómo se llama usted? Ana y Anderson. Eso no va a cambiar nunca. No, pero, o sea, me... Antes de poner peor la cosa. En Europa es tan natural. Anda, vive ya por Europa. Y todo, y aquí en Ecuador es así, no entiendo a veces. Porque igual un ser humano siente, ¿me entiende? Y ya, pues. Ya. Ahí veo. Aquí está tu manager. Esperando, esperando. ¿Es manager en qué? ¿En qué te manejas la maneja? Ahora, desde hoy grito, soy la manager. Ah, de aquí. Siempre que yo soy la manager, pero ya, pues ya que no se deja. Pero ahora ojalá que con este bichito ya esté tu siente. ¿Y por qué no graba con el ma? Yo ya le he dicho para grabar videos, para hacer así mismo entrevistas, para hacer juego, y para que la gente sí mismo la conozco, porque ella es una persona súper divertida. ¿Súper qué? Divertida. Alegre. ¿Y usted? Uy, yo también. Si no sabe que habla por cuatro, no me ve como... ¿Las dos no se van a parrear? No, yo no parreo. Y encima no sabe.